Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol en este día 18 de septiembre, día jueves. Queremos advertir a los oyentes, van a tener que disculparnos, porque nuestra estación radial queda en un edificio. Estamos en el séptimo piso, pero el octavo piso no es de nosotros. Y el tipo de arriba, el octavo piso, le dio ahí por martillar. ¿Qué podemos hacer? No podemos decirle al señor que no martille. Don Iván, en cambio, está en un sitio donde está más tranquilo. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo le ha ido, Hernán? Hola, Iván. Porque a día a día nos han preguntado si nosotros estamos juntos. Sí, a veces sí, a veces no. A veces es el original programa desde un sitio. Es mejor pocas veces, sí. Sí, es mejor. Suficiente tengo con escucharle la cantidad de abril ya que me da. Hola, Iván. Hay un señor. No, hay varios oyentes que nos aclararon de los jugadores que ganaron los tres campeonatos. Claro que yo tengo una duda. Voy a decir esto, por ejemplo, mire. Carlos Alberto Mejía, desde Medellín. Nos mandó un nuevo en correo también. Sí, pero aquí hay una... Y José Luis Navas también. Sí, pero le hago una pregunta. Ronaldinho, por ejemplo, dice. Es el único jugador en el mundo que ha sido campeón. Sub-17 en Egipto, 97. Mayores en Corea, 2002. Ah, pero nunca fue campeón en Sub-20. Sí, nunca. Es que la pregunta es si había alguno mundial Sub-20. ¿Maradona? No, Maradona no. Maradona fue en dos. Ah. Maradona fue campeón Sub-20 en Japón y luego en México, 86. Hola, entonces no hay ningún... Giorgiño, Dunga y Bebeto fueron campeones Sub-20 en México, 83. Y años después ganaron el mundial en Estados Unidos en 94. Dos, uno más. Claudio Taffarell y Müller ganaron el mundial Sub-20 de la URSS en el que usted subo. Sí, pero en esa época no había más Sub-20. Y también fueron campeones en Estados Unidos en 94. Müller fue suplente. No fue Sub-17 ninguno. Vida fue campeón mundial. Por eso tiene una razón, Hernán, y la explica muy bien Jorge Luis Navas. Es que ese campeonato del mundo, ya lo voy a abrir el correo que tengo por acá, el Sub-17 es posterior, Hernán. Bueno, por eso. Ah, sí, tiene razón. Ya. Yo tengo esa... Ahora, entonces será claro, Iván. Cuando abra completamente el correo ya. No, y por ejemplo, este señor Mejía dice también, Carlos Alberto dice, Menotti es el único director técnico en la historia que ha sido campeón dirigente. Un mundial Sub-19, Japón 79, un mundial de la grande 78. Sí, y en ambas con Argentina, ¿no? Y en ambas con Argentina. O sea, pero entonces sí es difícil encontrar un jugador. Y tiene que estar... Lo más fácil es deducirle a los campeones mundiales. Italia, Brasil, la Argentina, España. Mira la explicación de José Luis Navas, que es muy interesante, dice. El Mundial Sub-17 apenas comenzó en 1985, llevando a sediciones. Sus campeones, Brasil y Nigeria, en tres ocasiones, gana en dos. Y una oportunidad para México, URSS, al principio cuando era la Unión Soviética, Arabia Saudita y Francia. Por descarte quedan Brasil y Francia, que no fueron campeones con mayores. Pero Francia no en Sub-20 y Brasil sí, pero ninguno de sus jugadores ha sido con los tres equipos. Muy completo. Muy bien y muchas gracias. Entonces nos queda claro. AIG es el patrocinador de la camiseta del Manchester United. Ahora patrocinado vía EFED, Banco de la Reserva Federal. Antes le tocó al Real Madrid con la fundida de la división de teléfonos celulares de Siemens. Vendido, por decirlo de alguna manera, a los chinos de BenQ o BenQ. La otra parte, Siemens, bueno. Los bancos son americanos en problemas hoy y son ya reconocidos por la... Lo cierto, Iván, es que Alejandro Arango, pues tiene la preocupación, no nos cuenta, ¿no? Bueno, que todos los bancos están en rollo, los 117 bancos que están reconocidos por la... El hombre cada vez nos mandó unos informes sobre eso de financier y cosas muy interesantes. Muy interesantes. ¿117 bancos? Uy, oye. Oye, el dólar en Colombia hoy hasta el mediodía... ¿Iba en cuánto? Iba, había subido, creo que veintipico pesos más. O sea que llevamos en dos mil doscientos. Por ahí estamos llegando. Ajá. Vamos ahí caminando. Bueno... Siga guardándolos en el colchón, yo le aviso cuando los vende. Sí, sí, sí. Cambio las acciones, van para abajo. Ay, yo le... Ay, yo le... Bueno. Diego Mauricio Soto Díaz, con relación a los árbitros no entiendo por qué lo critican cuando saca una tarjeta amarilla a los 3 o 4 minutos de iniciado el partido. O sea, al final del partido saca 6, 7, 8. Considero que hay una patada merecedora amarilla al inicio del partido o al final. Está la razón. Sí. El árbitro no tiene por qué mirar que está comenzando, terminando. No, es amarilla, es amarilla y punto. Aquí hay un señor Fabricio Jiménez que hace esta pregunta. Ahora, ¿no se puede perder un partido? ¿Colombia es el mejor equipo del mundo? Dice, ¿cuándo será que dejaremos de creernos los mejores críticos llevando las cosas a una peor situación? Siguen con la historia. El tema no es perder un partido, el tema es que no se le ve por dónde se va a involtar. El tema es que las fricciones son muy grandes y qué pena con Jorge Luis. Él dice que solamente tres jugadores, yo le digo, son más. Hay una cosa que me preocupa. Que otros jugadores no tengan el carácter para decirlo y rebusnen por fuera. Señor. Si hablen por fuera, es otra cosa. Pero no son solamente tres, profesor Pinto. Pero mire una cosa. Son muchos más los que estaban disconformes con su trato. Inconforme, señor, por favor. Entonces que nos corrijan con Google. Vea. César Augusto. No, pero Iván, es que sobre eso, hoy el Nietzsche Guerrero, que ya está retirado, y me alegro mucho saber que está bien, lleva... Dice que hace cinco años no va al estadio. Que porque la última vez que fue a un Cali América salió que lloraba. Y muy agradecido con el Vali de Italia. Le perdió la pista y me voy a proponer buscársela, Iván. Dice que el hombre que más lo ayudó en Italia fue un jugador llamado, de apellido Amoruso. Italiano. Y dice que le perdió la pista. Vamos a ayudarle a ver si se la conseguimos donde anda Amoruso. Pero dijo una cosa muy cierta. Le preguntan, eso en el Diario Deportivo le preguntaron. Y usted en la selección colombia dijo, hombre, no. Yo como yo estaba en Europa, estaba ya organizado. Entiendo que en la selección, a entender, llevaban jugadores para promocionarlos. Para que fueran vendidos. En su momento. Y él estuvo en la época de Maturana, de Gómez. Entonces él dice, no me llamaban por méritos. Pero si tenía méritos no importaba porque ya estaba organizado. Entonces se quejó, me pareció. César Augusto Ramos mandó un mensaje bien interesante. Hombre, a raíz del clásico. Dice, como lo referenció Chema en el programa local. Se redujo la tribuna para la hinchada santafereña para el clásico. Además se incrementó bastante el costo de la boleta. Para varias tribunas en más del 50%. Lo que a todas luces es un abuso. No tanto por el incremento, pues esa es una práctica normal en otros países. Sí. Sino porque los que vamos a pagar por los destrozos que hicieron, los niños mimados del maestrico en la tribuna norte, somos los santafereños. Hola, y entre otras, ¿cómo se va a ver en ese clásico esas tribunas están habilitadas? No hubo suspensión ni nada, ¿no? No, no pasó absolutamente nada. El curita pasó de agache una vez más con los vándalos de los comandos. ¿Será que pagó? El curita, que es íntimo de ellos, no fue capaz de hacer absolutamente nada. Pero cuando a Santa Fe tiró una bengala, ahí sí sancionaron para los de Santa Fe. Bueno, ¿quién oficia local? Trabajo preferencial del curita hacia la hinchada de Millonarios. ¿Quién oficia local? Millonarios. Millonarios. El Quincuello, me parece que tiene razón el Quincuello. Dice, me parece que es la primera vez que tres jugadores colombianos en un mismo equipo y como titulares juegan la Liga de Campeones. Se refiere a Dayro, a Zapata y a Toja. El Quincuello desde Ribacha, tiene toda la razón. Lo vi ayer el partido. Perdieron 1-0, yo no lo vi, perdieron 1-0. No, yo sí lo vi, perdieron 1-0 y quiero hacer algunas observaciones. ¿Cómo le fue a Zapata? Zapata mundial. No me diga. ¿Así? Lo que tapó Robins a Zapata, impresionante. Uy, entonces era más. Jugó muy bien Dayro, hizo 3 o 4 remates, pelotas de gol muy activo. Vi muy flojo, muy flojo a Toja. ¿A Toja? Sí. Toja está jugando de volante de marca. Ah, ¿de marca? De marca, sí, en primera línea. Es que sí. Y Dayro, de delantero por fuera, muy bien Dayro. ¿Y Robinson bien? ¿Y Robinson? No, mundial. Lo que atajó. Qué bueno. Y se lo reconoce hoy la prensa en Europa. Wilmer Gutiérrez. Fernando Fierro Gómez dice, creí que el sueño de no ir más a Campe era ya una realidad. No, Fernando. Ahí lo dejaron. Bájale el volumen. A propósito de eso, déjeme desde acá le mando, porque sé que nos oye, le mando un abrazo a Tito Puchetti. Tito narró ayer, narró el martes y ayer partidos por SPN y esta mañana lo voy presentando Sport Center. Lo hizo supremamente bien, supremamente bien. Con muy buen tono, con muy buena visión, con muy buen ritmo. Y saludos. Lo hizo muy bien Tito Puchetti. Lo mismo que hizo otro muchacho, Daniel López. Pérez, Pérez. ¿Qué se llama? Daniel Pérez. Muy bien. A mí lo hacen muy bien. Y próximamente, tres jóvenes colombianos se estarán integrando. Contarle que se vayan. Señor, por favor. Contarle que se vayan. Señor. Wilmer Gutiérrez, de Once Caldas, hincha, ¿quiere saber del Ramos Sosa? Ramos Sosa vive en Buenos Aires, está más en clan de empresario. Su hijo juega en Juventud Soacha y goleador fue. Sergio Arciniegas, de Vanga Lindo, dice, les deseo a todos una feliz Champions. Pues cuando para mí llega la Champions, es como cuando llega la Navidad. Y de todas las razones, yo también me divierto mucho, mucho fútbol internacional. Sergio Arciniegas, desde Piracicaba, en el estado de San Pablo, nos manda un saludo, es colombiano. Dice, ¿por qué no buscar un técnico extranjero? Siempre hablan de técnicos argentinos. Pero los técnicos brasileños como Autori, Parreira y Luxemburgo, ¿no serían una opción? Bueno, Autori está en Arabia, es difícil. Parreira tampoco creo que se mueva. Luxemburgo está dirigiendo. No, y además el técnico brasileño prefiere... No, no, aquí no podemos medir en este momento un técnico que venga a conocer. Es que aquí quedan nueve partidos, hermano. Esto hay que conocer ya qué es lo que se va a hacer. Dejarle suerte a Lara y que ojalá pueda terminar. Aunque hay mucha gente, por ejemplo, aquí hay otro señor que se llama Enderson López, que prefiere un técnico extranjero, pero eso es una pretensión y nada más. Sí. Gerardo Linares Angulo Agudelo dice, hombre, pues yo estoy de acuerdo con Iván. Creo que Siciliano es una buena oportunidad. Juega en la altura, conoce bien el campín, tiene categoría y personalidad, bueno. John Ludvin, ¿qué pasó con Watson? Yo sí le digo una cosa, es más en el campín, por lo conocimiento y todo, que el arrugado de Giovanni. Sí, pero yo tengo que mirar qué fase de la luna hay ese día. Porque es que ese se le zafa, se pone bravo en cualquier momento y nos deja. Pero por lo menos le pone ese bravo, el otro no le pone de nada. La pereza. ¿Wasson Rentería no está en Portugal, pues? ¿Wasson Rentería juega hoy la Copa UEFA? Ah, es que hoy en día... Con el Sporting Braga. ¿Cómo es posible? Pregunto yo, Iván, ¿cómo es posible que a esta hora del almuerzo, después de la una de la tarde, el operador traiga un ponqué de esos ramo grandotote de máquina y un té? Es decir, el tipo ya almorzó a las doce y ahora está apretando, como dicen las señoras, con un ponqué. No, no hay derecho. Juega Sporting Braga contra Art Media. Ah, ahí va a estar Wasson. Ahí está. Vamos a ver si lo pone, ¿no? Porque ayer, Guarín, en nada. No estuvo. No, 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 no. Diego Fernando Zuluaga. ¿Qué hace el hombre con mujeres y dinero? Ah, le pregunta al rumbero Ronaldinho. Él lo contestará. Desde Sevilla, España, mire. Abel Aguilar está en el Hércules de Alicante, equipo de segunda división. Marina Estrada nos confirma. Abel Aguilar. Ese parece ser un jugador que va a venir con Lara. Es hombre de confianza, de Lara, el capitán de la selección. Es hombre, a mí me parece que es muy bueno que le den una oportunidad. Entonces, ahora necesitamos dos volantes. Hay que cambiar eso de los volantes. Lo de Sánchez terminó. Sánchez terminó jugando muy mal. Y el puente de Ringo Amaya es para revisarlo también. Hola, Iván, nos manda aquí un señor Carlos Rodríguez. Esto lo debe apuntar usted. O los oyentes, por supuesto. Dice, hay un link. Lista de todos los jugadores latinoamericanos en la Champions. Spiendeportes.spiendeportes.gob. Bueno, vamos a mirarla a ver si es verdad. Manda Álvaro Castaño. Quiero que tengan en cuenta un aspecto que sucedió esta semana. Falcao se lesionó contra Vélez. Corlaz se tiranó contra el PSV. Gago tuvo lo mismo. Es un punto común para jugadores que estuvieron en la eliminatoria. Es cierto. Yo creo que es que los viajes, ¿no? Sí. ¿Por qué no irían ustedes a la selección? Pregunta Enrique Rolón. Ustedes saben más que Pinto. Bueno, don Enrique tampoco. Les tengo... David Zavala nos cuenta que sí vino Botafogo a Cali. Sí, claro. En 1962, después del Mundial de Chile. Vinieron Garrincha. Hubo todo. Didi. Didi. Cuarentiña, Marildo y Zagalo. El arquero era Manga y también estuvo Nilton Santos. Estuvo. No recuerdo a los demás. 0-0 estuvieron. Salieron. Jugaron un cuadrangular contra River Plate, Cali y América. Vio 0-0. Leonardo Hernández. Ah, usted propuso a Siciliano. Pues este señor dice, Pachequito, sacó de la tolladera a la selección para el 98. En la selección de Ruega siempre le fue bien. No más Giovanni. Morantes también, pues. Bueno, la gente, mire, la gente opinando, dando nombres. Todo el derecho, ¿no? Claro. Hombre, este de Fanny Maritza de la Cruz Jurado. Ah. Hola, mis cascarrabias favoritos. Eso es por usted. ¿Cómo dijo usted mis? Mis. Mis cascarrabias favoritos. Yo creo que es mí. Pero bueno, sí, sí, siga. Sí, tengo 24 años y gracias a las malas actuaciones de la selección Colombia. Creo que la historia que le contaré a mis hijos y nietos es que en algún día Colombia estuvo presente mundiales. Manny Maritza, por Dios. Oigan. No mande en plurales. Bueno, sí. Y una vez al viejito, y una vez. Sí. Hay un señor, se me perdió un señor. Ah, aquí está. Leonardo Hernández. Que gracias a este programa... ¿Es este señor? Ah, no, es otro. Que gracias a este programa pueden dejar de ver los briseros del mediodía que son muy peruanizados. ¿Peruanizados? Sí, porque son todos tragedias. Junior pregunta simplemente. ¿Ustedes hacen el programa en el video estudio? No, no, no. ¿Se nota que el micrófono de Peláez se escucha más claro que el de Iván? Ah, eso sí es un reclamo para el técnico de acá. Pues para el técnico Camacho, digo yo. Bueno. Sí. Álvaro, Mauricio Guerrero. Lo apuntó, señor. ¿Qué hacer con esos equipos ultradefensivos que vienen al campeón a jugar contra Santa Fe? ¿Cuál sería la estrategia? Hombre, hay que abrirlos por las puntas. Usted dice una. Y yo digo que si hay un jugador como Seixas y ese Mosquera que tienen buen dominio de balón, traten de entrar por la mitad. Si de pronto hay un tiro libre. Ah, bueno. Entonces, mire, usted lo pide por la mitad. Y yo digo que hay que abrir a esos equipos que vienen a defender. Hay que abrirlos por las bandas. Entonces, en este momento, Bolillo Gómez nos está escuchando. Se cruza el brazo y dice, vea este par. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, pues? ¿Por dónde los mando? ¿Por el techo o qué? ¿Qué fantasma hay en la vida? Héctor Iván Lozano. Esta es la lista de los defensas goleadores históricos. A ver, señor. Koeman, 193. Uy, Ronald Koeman. Y ya mi madre. Daniel Pasarela, 134. Sí, señor. Fernando Hierro, 110. Hola, Iván. Me leí una historia. Perdóname. Déjeme, termino. No, de Pasarela. Pasarela no llegó en Argentina a los 100 goles. No sé por qué. Se cogió en 99. Y el gol 100 lo hizo de tiro libre. Y el árbitro lustó, lo anuló, porque pensó que había fuera de lugar de otro. Y después se arrepintió, pero le anularon el gol 100. Pero dice usted que tiene 134 pasarelas. Tiene pasarelas 134. Fernando Hierro, 110. El Patón Bausa, 108. Uy, sí. Paul Brainer, 103. Bueno, yo no compartí. No, Brainer no era tan defensa. Porque Paul Brainer fue defensa al principio, pero terminó jugando de volante de armado. Sí, Brainer era el bedoya de hoy. Sí. Loro Blanc, 95. Rafael Albrecht, 95. ¿Por qué no cogen el martillo? Señor, mire, permítame, más bien hacemos una pausa en el pulso de caracol. En los 60 años de Caracol Radio, el pulso del fútbol. A ver, Iván. No como volante externo, sino con extremos. Eso es lo que se llama hoy extremos. Que son unos medio delanteros, medio punteros, medio volantes, que arrancan desde atrás. Eso es lo que está jugando hoy en el mundo. Que en la época del pasado también se llamaban extremo derecho. Pero bueno. Sí. Tiene usted razón. Son extremos. Ese Arango, 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 con un poquitico más, es de los antiguos punteros, porque le falta un métrico ahí. Es subir, no. Es decir, ya no se juega con tres delanteros, sino que ese puntero viene mucho más al medio, arranca desde atrás. Bueno, esa es la evolución táctica. El campeón de Europa, España, juega con extremos. Juega con Iniesta y juega con Villa. Luego, eso es lo que está de moda hoy. El 10 no está de moda. Diego Bardonet nos manda un saludo grande. Lo conocí en el matrimonio de nuestro amigo Foscosorio. Y hace una reflexión, hombre, sobre el asunto del estadio. Ay, cuando la gente iba temprano al estadio y se entretenía, ¿no? Pero dice, ¿cómo llevar mis hijos hoy al estadio? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, y Albeiro Vargas. Ah, pregunta, usted sí se acuerda también de este. Víctor Pozoco. Víctor Pozoco. Claro, Pozoco, el Deportivo Cali, 1959, 1960. Pozoco y Tejada, Pozoco y Montoya, venía de Quilmes. Fue jugué en Santa Fe también. Rubén Ángel Muso, un volante que trajo el Tolima, pasó por Cali, Medellín y se fracturó y creo que murió ya. Y Chema Méndez, un muchacho del norte de Santander, de Cúcuta, si mal no estoy, y viva en Venezuela, jugó en Cúcuta y en el Medellín, el Chema Méndez. Bueno, ¿otro correo, señor? Sí, señor. Guillermo Montaño. Sí. Habla tema de Selección Colombia y dice que ¿cuándo será que los jugadores le van a meter ganas a eso, no? O sea, sí, Iván, es que yo creo que los jugadores van a tener que... Yo, esto es un consejo... No, un consejo. Mire, hay un tema, Hernán, que vale la pena que lo analicemos antes. Llega Colombia y le gana Paraguay. Entonces va a salir, la gente va a salir a decir, ¿vieron? Es que querían sacar a Pinto. Bueno, a este sí le pusieron ganas. Depende también del grupo que llame, porque no va a ser el mismo equipo de la base de Pinto. Pero yo digo esto, Iván. Lara tiene que llamar jugador por jugador y decirle, oiga, hombre, usted está... No me va a salir con el cuento de que es un orgullo que todas las carretas que echan. No. ¿Usted quiere jugar, entregarse íntegro por este partido? Sí o no. Si no quiere, pues no hay problema. Yo no lo llamo. Porque es que yo creo que ahí viene el problema, Iván. Todos llegan diciendo que es un orgullo vestir la camiseta de Colombia. Todo ese cuento, ¿no es cierto? Pero llegan a la cancha y... Gerardo Andrés Noza, desde Armenia. A ver qué dice. ¡Hala, te va a ir a! Sí, aunque a don Iván no le gusta mucho la idea que la selección se prepara en Armenia y acá a los Juegos Eliminatorios, puedo asegurarle que conozco ampliamente de la sede que posee la Federación Colombiana de Fútbol, la Tevaila. La Tevaila. Y puedo dar fe de que sería uno de los mejores lugares que encontraríamos en el país para la preparación de la selección. Él dice que tiene canchas. Hay canchas, simplemente, está a tres minutos del aeropuerto de Leven. Y lo más importante es que es en la zona rural del Quindío, en donde la paz y la tranquilidad son la mejor compañía para una perfecta concentración. Le hago una pregunta. Solamente le digo una cosa, no va a ser Armenia. No, pero bueno, pero le hago una pregunta. Es un tema que están discutiendo hasta ahora Lara y Bedoya. Pero le hago una pregunta, Iván. Si eso es tan bueno como dicen, ¿por qué lo va a vender la Federación? Lo va a vender porque no es bueno. Porque la Federación llegó a la conclusión que no puede ser la sede allá, que necesita hacerlo en otra ciudad. Bueno, por eso le digo. Ahora, a mí me queda la duda, es que lo quieren hacer en Bogotá, y resulta que los estudios científicos que aduce el profesor Pinto, y que también en su momento presentó García, a través del médico Dr. Fabio Cruz, ellos dicen que el equipo no se debe concentrar en Bogotá. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacer la sede de concentración en Bogotá, si el equipo no se puede concentrar en Bogotá? Eso no lo entiendo yo. No, pero la historia, y yo creo que veo mucho el asunto de los brasileños que le mete mucha macumba a eso. Ellos dicen, en la altura usted, o se está ocho días, o llega sobre la hora del partido. Sí, es lo que está haciendo Colombia. Exacto, pero si usted trae a la selección Colombia tres días a Bogotá, no le va a funcionar. Tiene que traer la mínima ocho, y ocho no se puede, Iván. Oye, Bernal, pero mira qué cosa tan curiosa. Uruguay llegó el jueves. O sea, un día, bueno, jueves. Jueves al mediodía. O sea, que al día. Tuvo jueves, viernes, sábado, y volaban. Cuarenta ocho horas. Y volaban, puede ser, por eso. Pero si lo hubieran traído el martes o el miércoles, se hubieran fundido. Eso ya está escrito. Eso está inventado por los brasileños, que uno es que más le ha metido, como le digo, Iván Estudio a eso. Y en esas peloteras de la FIFA, de La Paz, y de Quito, y todo eso, siempre salen con esa historia. Que usted llegue sobre la hora del partido. Cuando van a Bolivia... Yo, en ese tema, Hernán, no me meto a opinar. Pero le digo una cosa. No soy médico. Tengo que confiar en los estudios del doctor Ochoa. De todos. Tengo que confiar en los estudios del doctor Cruz. Para eso ellos son los profesionales. Iván, es que la práctica, por ejemplo, cuando usted va a Bolivia, todos los equipos van a Santa Cruz de la Sierra, que es abajo. Y suben el día del partido. Y, bueno, no sé. Señor, permítame, por favor, a esta hora, una pausa en el pulso de Caracol. Muchas vidas, una sola radio, gracias a ti, Caracol. Muchas vidas, una sola radio, Caracol. En los 60 años de Caracol Radio, el pulso del fútbol. Gana gol, marca en grande, gana en grande. Presenta en el pulso del fútbol, una jugada grande. A ver, Iván, una jugada grande. A ver, ¿qué tal los resultados ayer de la Copa Colombia? En la fase tercera, partidos de ida. Sí. La llave uno, Espreso Rojo, le ganó a Nacional 2-0 en Fusagasugá. En Fusagasugá. En el estadio Fernando Mazuela, hágame el favor. Los partidos de vuelta son el otro miércoles. Sí, en la llave dos, Envigado le ganó de local a la equidad 2x1 en el Polideportivo Sur. Uy, le ganó, ah, en Envigado. Sí, y en la llave tres, el Boyacá empató 1-1 con el Oncecaldas en Sogamosa, en el Estadio Olímpico del Sol. Estos partidos se repetirán el próximo día miércoles y ya tendremos entonces un panorama de finales. Bueno, sí. Va Espreso Rojo contra Nacional en... Ah, no. Sí, sí. Está bien. Iván, siguiendo con copas, anoche hubo otra vez juegos de copa Nissan Suramericana. El Olimpia de Paraguay... O sea, no, en una trifulca, ¿no? No, en el minuto 85 lo suspendieron. Le tiraron un bot... No, un botellazo, no. Una piedra al juez de línea boliviano. Le tuvieron que tomar siete puntos y va a haber lío con esa cancha. Bueno, esa cancha siempre ha sido problemática. Olimpia y Católica 2-12 del agregado lejos ganó... No, en puntos ganó la Católica de Chile que avanzó. Perdió el equipo en Leider. Leider marcó pero no logró... Ganó, ganó el equipo. Ganó el equipo. Pero perdió la clasificación. Perdió la clasificación. No, yo entiendo que perdió el equipo. No, 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 ganó, ganó pero... A San Luis. A San Luis Potosí, pero perdió en el agregado al sumar. Sí. Y el otro resultado curiosísimo fue el empate de Chivas con Aragua en México. Ese equipo de Chivas anda malísimo. Anda mal, ¿no? Y dicen que Vergara bajó al vestuario y les dijo hasta de que... Hasta de que se llamó el que quieren y ahora Ronald Koeman de técnico. Ah, ¿se acuerda que le conté que lo llevó en un avión privado a pasear por allá? Bueno, y el otro partido fue lejos, Iván. Le metió Palmeiras a Vasco 3-0. Ese sí lo vi. Jugó el viejo de Nilsson. Uy, se hizo un gol buenísimo. Pero muy poco público. Acompañando en palestra la victoria de el Palmeiras sobre Vasco 3-0. Le voy a contar una para que se ría. ¿Cómo le parece que me mandó mi hermano, que es hincha americano y fue al partido de Cali-América? Ah, sí. En la Copa Ciudad Americana. Me mandó un escaneado lo que repartió la barra del Barón Rojo de la América. A la entrada. Gran carnaval del varón. Si eres un varón rojo de verdad, te invitamos a la gran marcha carnavalera que realizaremos este martes con motivo de la clasificación en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Te esperamos. Dan el sitio. Y ojo al final, Hernán. Por favor, no robar en el lugar de la reunión. Entonces, ellos sabían que clasificaban. Sí, sí, pero ¿qué tal el pedazo? Por favor, no robar. Es un mensaje para deducar a la gente. No roben nada. Vaya, pero no roben, por favor. El varón rojo. El varón rojo. Eso es histórico, Hernán. Pero ayer hubo una mano de partidos en Europa. Bueno, me vi muchos. Me vi muchos. Momentico, vamos por partes. Manchester, Villarreal, dicen que patinó el Manchester. Sí, no tuvo potencia, no tuvo contundencia. Entró Cristiano Ronaldo. Ah, ¿cómo le fue? En el segundo tiempo. Pues, hombre, la gente lo recibió con un gran aplauso. Él es ídolo. Se pensaba que la afición iba a estar molesta con él. Claro. Por aquel deseo manifiesto de irse para... Para el Real Madrid, que lo expresó abiertamente. Pues no, la gente lo perdonó, lo quiere. Él no está en ritmo. No se le vio bien. Bueno, pero buen resultado. Y buen resultado para el Villarreal, ¿no? Para Pellegrini. Bueno. Celtic cero, el Albor cero. Es decir. Esteba cero, Bayern uno, tapó mucho Zapata, como le dije. El único gol fue de un holandés, un defensor. Luca Toni le comió otra vez tres. Es un bulto. León, León Fiorentina dos goles, ¿no? León, muy bueno. Benzema hizo dos golazos para empatar un partido que estaba complicadísimo porque Fiorentina plantó bien. Vi los goles de Lucha López y Lucho González. Oporto tres, Fenerbahce uno. El gol del Fenerbahce fue de Dani Guisa. Ese equipo anda bien. Ah, Guisa el español. Sí, Guisa el español que se llevó... Esta semana vi... Rodríguez Zapatero estuvo en Turquía. Sí. Y en Turquía les... Sí, les dijo, mire, España va a colaborar para que algún día ustedes entren a ser parte de la comunidad. Y estaba invitado a la cena, estaba invitado Luis Aragonés. Sí. El hombre es el representante español, pues, ante los turcos. Pero ayer perdieron los turcos. Dinamo de Kiev uno, Arsenal uno. Bueno. Se inventaron un penalti a favor del Arsenal increíble. Sí, eso no fue. Juve uno, gol de Del Piero, contra el Zenit. Uy, apretado. De San Petersburgo. Uy, el Real Madrid, qué silpatina. Y el Real Madrid, 2-0 al bate Berizov. Y eso, lo chiflaron, lo pitaron. Jugó muy mal. Jugó muy mal, ganó a penalti. Sí, ganas, sí, no sé. Bueno, pero... Eso no huele bien. Hoy tenemos más, hoy tenemos más juegos, ¿no? No, hoy no hay partidos. Hoy hay partidos de la UEFA y son como 50. Ya le digo, destaque y apunte por allí el del colombiano, el Sporting Braga, contra la Remedia. Sí, ya, ya. Hola, ¿qué otros colombianos están en este momento en la UEFA? No, ya dimos los de la Champions, pues en la UEFA. Habría que ver los equipos, ¿qué? Habría que ver qué otros, no, no, no tengo presente. Bueno, lo cierto es que... Le voy a contar una historia. Ayer hubo un lío... Ah, tenemos otro técnico que salió. Sensini renunció, el técnico estudiante. Yo tengo otro. Bien. Sensini, ayer no pudo ganar su equipo de estudiantes de La Plata, empartó con 1-1 con San Martín de Tucumán. Sí. Candidatos a llegar a estudiantes son Alfaro, Lechuga. Ahí está Alfaro. Lechuga está sonando para todo, Gustavito. La campana. Leonardo Estrada y el Pablo Gallego. Los tres dejó... Pero echaron a otro. ¿A quién? Echaron a Cuca. A Tita, perdón. ¿A Tita, el de Vasco? Echaron a Tita de Vasco, pero dieron 3-0 con Palmeiras. ¿Sabe cuánto duró? Un mes. Bueno, ya lo echaron. No, no, no. Tita fue un puntero de derecho célebre en la época de Zico y Núñez. De Flamengo. Vino a Cali a jugar Copa Libertadores. Tita. Tita. Y lo ha llevado... Jugaba con Núñez, ¿recuerdas el delantero? Hombre, sí señor. Y vi que Roberto Dinamita, que es el presidente... Y jugaba en ese equipo Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo. Jugaba Junior y jugaba Leandro. Sí. Y el central era uno, era Moser, y el otro era... Moser se fue a Portugal. Luxemburgo era Troncongo. Sí. Zapaba Raúl Plasman. Un mono. Sí. Y había un volante Adilio. Sí, uno negrito que jugaba muy bien. Ese. Y Andrade. Muy bien jugaba. Buen equipo ese. Iván, pero le decía que Roberto Dinamita esta semana presentó con camiseta y todo a un jugador chileno. Pinilla. Claro. Estaba por este... Que tiene una fama. ¿Sabes cuál es la fama de Pinilla? Sí. Tiene fama de ser animal sexual. Dicen que el tipo es adicto al sexo. Esa fama la han hecho en Chile. Y pues las mujeres dicen que el tipo es como Beckham, que está muy bien dotado. Eso dicen las fotografías y todo. Entonces, llegó a Brasil, a Vasco, llegó el animal sexual. Prepárense, garotas. A nombre de los amigos del sexo del mediodía, presento excusas, porque no es que sean animales de tipos activos a esta hora. Sí. Tranquilos. No se preocupen. No se van a llevar el radio. Como los del varón rojo. No se vayan a llevar el radio. Por eso dicen que más amarrado que televisor de motel o yo. Eso no se lo lleva nadie. Amarrado con... Bueno, señor. Pero es que ya me sacó. Bueno, oiga. Entonces, yo no tengo ni idea de eso. Yo tampoco. Tita y... ¿Quién? Entonces, Tita y Sensini. Tita y Sensini salieron. Viajaron. Sensini. Bueno, Iván, y le cuento. Ese Simeone está peligrando. Simeone... Volvió a perder en la casa. No, no, pero lo aguantan. Perdió 2-1 con Vélez Arguez. Bueno. Y tampoco ganó Boca, afortunadamente. Ah, sí. Argentino Junior y Boca 0-0. Sí. Se quejaron mucho de que la cancha es muy pequeña. Ah, a llorar. Pero ahí lo grave fue la lesión de Falcao, ¿eh? ¿Pero cuánto tiempo tiene Falcao? Falcao va para tres semanas, mínimo. Le estaban haciendo resonancia magnética. ¿Rodilla? Va para tres semanas, ¿eh? Rodilla. Tirón. Ah, tirón. Un tirón. Y un tirón mínimo, 21 días, dicen. El equipo que anda bien allá es San Lorenzo, que es en este momento el líder, ¿no? ¿Y sabe quién anda bien? El indiecito Solari, el que pasó por el Real Madrid y pasó por el Inter de Milán. De Milán. Está jugando muy bien. Hoy Riquelme le tiró una cañita y dijo, todos hablan de Boca. No, Boca tiene unos jugadores nuevos, el ataque es con unos pelados, estamos sacando muchachos. No, el mejor plantel es el de San Lorenzo, que es el líder. Ah, no, pero tiene razón, Riquelme. Hay como seis jugadores nuevos en la formación y dicen que todo se lo deben a Grifa, que desde hace como seis años trabaja en Boca y ha sacado a todos esos jugadores. ¿Sabe quién va para largo también? Gago. Ah, es de... Cultura fibrilar, un mes. Entonces quedaron, como decía el oyente que nos escribió, Gago, Forlán y Falcao. Ese es el precio de la última... ¿Hasta dónde es el precio de los estrenos en barro y haber quedado tocado? Así es. Señor, permítame esto. Oiga, hay otras cosas antes de que vaya. Habló Falcao. Sí, ¿qué dijo? Y dijo, hombre, no, todos tenemos que meterle ya, pero sí reconoció que había problemas con el técnico. Y que no, no, no. Y que hay que solucionarlo entre todos. Ahora, lo que pasa es que a Falcao, olvidémoslo para la convocatoria del próximo partido. Bueno. No llega. No llega. Son 21 días. No, no, es lo mismo que... 17, 18, no llega. No llega. Señor, este mensaje hay una pausa. En los 60 años de Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia, refresca nuestra pasión. Hola, Iván. El Deportivo Cali, a través de Grimber y otro señor Caicedo... César Caicedo. César Caicedo. El vicepresidente. Han enjuiciado severamente a Óscar Julián Ruiz. Porque el partido contra América, dicen ellos, los perjudicó. En el partido ese del cuento El Barón Rojo. Los dirigentes... Bueno. ¿Será que le ponen multa a Grimber? ¿Sabe qué dijo? Ah. Ese señor es un sinvergüenza. Si fuera Pimentel, ya el hombre se habría bajado. No, igual que castigan a Pimentel, tiene que castigar a Grimber. Por lo digo, puede que es sencillo. Sí, Grimber no. No, claro que Grimber no funge como presidente del Cali, pero... No, pero es directivo. Es directivo. Es que la reglamentación de la de Mayor habla de directivos, no de presidentes. Por eso cuando Pimentel dijo, va a renunciar a la presidencia, y como un hincha cualquiera voy a seguir protestando, le mandaron decir, igual le aplicamos el reglamento. Porque habla claramente que quien tenga vinculación alguna. Exactamente, entonces, repito, si le aplicaron la ley dura y severa a Pimentel, alíjense a Aurelio Grimber, que está hoy publicado, entre comillas, su frase. Hombre, hablando de eso, Iván, me parece un bonito gesto de El Tiempo. Porque El Tiempo se equivocó el lunes, en una transcripción de una declaración de Pinto, que estaba grabada, y le tocó al mismo Pinto llamar a Meluc y a Pombo, y decirles, les pido un favor, escuchen la grabación. La escucharon, y lo llamaron y dijeron, hombre, sí tiene usted toda la razón, nos equivocamos, no fue así, tal, y parece ser que cuando empezó la famosa reunión, varios directivos, entre ellos Yesurún, ya habían leído El Tiempo. Hernán, eso ya estaba tomado. No, 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 está bien, está bien, pero lo que quiero decir es que me pareció correcto. Ahora, El Tiempo tiene que tener cuidado. Si yo tengo una grabación y hago una transcripción, no puedo alterar lo que dice La Grabación, ¿no? Sí, pero eso no tuvo nada que ver, eso estaba tomado. Eso estaba tomado, yo cada día conozco más temas de... No, está bien, Hernán. ¿Sabes de cuándo? Desde por la mañana, cuando Pinto sale en Caracol... Sí, ¿no? Y dice todo lo que dijo, que no se había equivocado, que él no tenía ningún problema, que trataba la grabación de Caracol Televisión, que trataba a los jugadores como Reynas, Bedoya dijo, aquí no hay posibilidad de Reynas, ese hombre no va a cambiar, y esa fue la decisión, fue lo que les dijo Bedoya, le dijo, mire, el señor no va a cambiar. No, y además Bedoya... Para dentro de un mes estar en lo mismo, y entonces, pues ahora sacamos a Marantz, ahora sacamos a Falcao, y ahora sacamos a Tresor, y sacamos a Fabián, y dentro de un mes a quién sacamos. ¿Sabes qué no me gusta de Bedoya? Ah, que Bedoya trató de que cambiara, que rectificara Pinto lo que había dicho. Bedoya, la gente dice lo que siente, no trate de decir, ay, si usted cambia el discurso puede que... No, Bedoya, eso no se hace, pero bueno. Ya, capítulo cerrado. Solamente le digo, pues, que me parece... Capítulo cerrado, ya, Pinto es una cosa, ahí dio una carta, se despidió... Muy bien. Dijo que muchas gracias, bueno, eso es lo que tenía que haber hecho, listo, ya. Yo lo que tengo que averiguar es esto, Lara tiene el compromiso en enero de la sub-20, ¿es? Sí, sí, pero en enero no hay compromisos. No, no, por eso, pero entonces, él cumple contra... Él cumple en octubre, sale el 18 de octubre de este lío, y se vuelve a dedicar a la sub-20, que es lo suyo. Bueno, muy bien. Y ahí verán, de acuerdo a los resultados, o si consiguen técnico, vamos, no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Démosle tiempo al tío. Pero bueno, ya. Lo único que sé es que los muchachos van a llegar con otra motivación, con otro discurso... Y con otra obligación. Y el mensaje que le han mandado es, profe, no nos enloquezca con mucha táctica, vamos a jugar como sabemos jugar y listo. Pero Lara, según eso, Lara llamará el 80% un equipo juvenil. Pero va a llamar uno o dos veteranos. Perfecto, el 80%. Pero me contaron algo. De muy buena fuente. Yo ayer dije aquí que Mondragón iba a ser el hombre de la experiencia. Me dijeron que... Le preguntaron a José María Paso, ¿cuál era el portero que a él más le llamaba la atención? Miguel Calero. Yo sé. Bueno, mire, señor. Pero yo no veo que Miguel Calero tenga ascendiente. En este momento. Sea líder. No, no, eso es líder. Bueno, Mondragón sí es más líder. Sí, señor. Ahora, tienes que llamar a un defensa, ¿no? Sí. Ojo a un detalle. Ojo a un detalle. Ojo a un detalle. A quien le gustan a Lara, Casierra uno y el otro Zúñiga. Ojo, Paraguay es muy fuerte arriba. Paraguay la mayoría de los goles los hace de cabeza en jugada con pelotas quietas. Hay que pensar en una defensa con talla. No da ir a dar ventajas. Y si no tienen talla, que Casierra es chiquito y el otro se le peguen a esos tipos del Paraguay del lado. No los dejes entrar. No les dejes sacar esa pelota. La tiran y gol de cara. No, Hernán, pero es que son pelotas quietas donde tienes que entrar. Ah, ahí sí, ya. Ahí sí perdimos. Ojo con eso. Bueno, señor, mire. De todas formas, una última noticia. ¿Usted sabe quién es Bill Gates? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quiere comprar el Newcastle? Se lo compra. Ahí se lo compra. ¿Pero cuánto le piden? No, 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 es que está interesado. Y John Barnes, un putero izquierdo que fuera de Liverpool, el moreno, sí, va a ser el nuevo director técnico de Jamaica, reemplazando a René Simóez. ¿Al brasileño o portugués? Sí, brasileño. Al brasileño. René Simóez. Señor, este mensaje. En los 60 años de Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. En el pulso del fútbol sin límite, como el nuevo Speed Stick 24-7. Está blindado, Iván, ¿sabe quién? Nuestro amigo Richard Páez, el venezolano. ¿Por qué? Ha logrado enderezar a la Alianza Lima, punta de disciplina. Es buen técnico. Richard Páez es buen técnico. Y además tiene de hijo a Julio César Uribe, cada vez que juegan de gana. Entonces, en la Alianza Lima, que no está todavía en la parte alta de la tabla, ya le reconocen el trabajo a este señor Páez. Mientras que Gareca la está pasando mal, el universitario anda mal. Ayer algún oyente nos hablaba del corruptado y Mayer, no. El equipo anda mal y andan mal los dos paisanos nuestros. O sea que... Pero Gareca viene de ser campeón. Ah, sí, sí. Fíjense cómo las cosas, salen campeón, hace dos meses eran héroes. Ah, sí. Ricardo Gareca y Diego Simeone, y hoy andan en la mala. Andan en la mala y ayer hubo el fútbol. Sí, el fútbol es así. Ah, y hace dos años Jorge Luis Pinto era ídolo por todo lo que hizo en el Cúcuta. Hoy andan en la mala. Hola, Iván Chile sigue trabajando, ¿sabe? Que consiguió un partido amistoso en estos días también. Está moviendo bien. Se mueve bien Chile, ¿no? Se mueve bien porque hay un dirigente, el dirigente Harold Mayne Nichols. Sí. Que es el presidente de la federación, un tipo con mucha ascendencia en el comité ejecutivo de FIFA. Entonces le queda muy fácil moverse para los partidos. Esa es una... Queremos ir pensando a ver qué está haciendo la directiva nuestra para conseguir partidos para el año entrante. Ay, no me haga. Pues sí, porque no vamos a volver a jugar en una cancha como la que jugamos en Nueva York. Uy, sí, qué horror. ¿Ah? Otra vez cruzada la línea. Y otra vez contra los salvadores y eso no. A ver si hacemos partidos en serio. Bueno, señor. ¿Qué supo la de Ferguson? Ah, no, le tengo una que es tenaz. Muchos oyentes nos han preguntado por Tomás Brolin. Sí. ¿El sueco? Sí. El sueco tiene hoy en día un restaurante en Italia. Pero el sueco, Brolin, y un inglés que jugaba mucho, Sherigan, son jugadores de póker profesional. Yo no sabía, Iván. No sabía. Yo tampoco. Y que usted llegase a un campeonato mundial de póker. Sí, lo que pasa es que es un póker diferente, ¿no? Es el póker que presentan en SPN. Ah, ¿no? Que presentan también en FOB. Es un póker diferente. Pero el tipo tiene que pagar 8 mil dólares para poder entrar a jugar. Sí. Y claro, el premio es de 4 millones de dólares. Pero yo no sabía que Brolin y estos eran, pues, tan jugadores. Vea, pues. Ah. Y hasta un tenista hay un kafelnikov. Sí. ¿Eso? Un ruso, kafelnikov. Un ruso, sí. Bueno. ¿Qué más me decía usted? Le contaba de Ferguson. Resulta que el domingo pasado, o el sábado, en un partido que jugó el Chelsea, echaron a John Terry. ¿Al defensa? Al defensa. ¿Ah, sí? Porque se le iba un delantero y él lo agarró. Ajá. Entonces el árbitro le sacó la tarjeta amarilla y ya tenía otra amarilla y lo echó. Bueno, el Chelsea repuso la sanción y demostró mediante película que había sido mal echado Terry porque no era el último hombre. Ah. Entonces levantó de inmediato, le levantaron la sanción. Apunta a video. Apunta a video. Entonces Ferguson dijo, claro, en la liga favorece, el comité de disciplina favorece al Chelsea, porque Terry no iba a poder jugar nada menos que contra Manchester United, que es el clásico este domingo a las 8 de la mañana. A ese partido para ver. Entonces el tema está que van a sancionar a Ferguson por sus declaraciones. Señor, permítame decirle a usted y a los oyentes que mañana tenemos una invitación a la 1.07 aquí en El Pulso del Fútbol y por supuesto en Caracol Radio. En los 60 años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejor.